La primera imagen de Luka Modric No dejó de hablar por el móvil, de fijarse en todo y sobre todo de sonreír, contento por su llegada al club blanco. La expectación por captar una imagen de Luka Modric era tal que el jugador se sorprendía al ver la cantidad de medios de comunicación que le esperaban a su llegada a la clínica Sanitas La Moraleja. Tras la foto habitual con el jefe de los servicios médicos, Modric pasaba al interior de las instalaciones donde iba a realizar las diferentes pruebas médicas correspondientes a su reconocimiento médico. Unas pruebas que el nuevo jugador blanco superó sin ningún problema. Desde la clínica Sanitas La Moraleja, Modric puso rumbo al Santiago Bernabéu. Allí ya le esperaban sus nuevos aficionados, entusiasmados por la llegada del nuevo jugador blanco. Luka Modric llegaba a la zona noble del Santiago Bernabéu donde era recibido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Tras unos minutos de charla, Modric ubicaba su contrato como nuevo jugador blanco. De la sala de juntas del estadio, el ya jugador del Real Madrid se puso por primera vez su nueva camiseta. Modric conoció el que será su vestuario las próximas cinco temporadas y se enfundó la camiseta antes de saltar al terreno de juego. Allí le esperaba multitud de medios de comunicación y aficionados que no quisieron perderse los primeros minutos de Modric como nuevo jugador del Real Madrid. Del césped a la sala de prensa para escuchar sus primeras palabras como madridista y después a descansar para ponerse a las órdenes de José Mourinho pensando en debutar lo antes posible con su nuevo club, el Real Madrid. Gracias por ver el video.